muy buenas tardes queridos amigos hoy en su programa el doctor César González vamos a hablar de un tema muy importante que en el consultorio se ha estado abordando muy frecuentemente es el tema de la donación en vida de un riñón esto es a raíz de todas las preguntas que nacen en el consultorio a raíz de tu interés para que temas que tengas el tema bien bien digerido ampliamente y que resuelvas todas tus dudas es la donación de un riñón en vida todo lo que tienes que saber aquí con tu amigo el doctor César González y todo su equipo que están 24 7 siempre al pendiente de todas las dudas de los pacientes del doctor César González gracias mi apreciado Raimundo antes de empezar atrás de cámara se encuentra mi apreciado Raimundo haciendo todas las maniobras para poder que se lleve a cabo este programa y que decir de mi apreciada Estefany Gaspar que es también 24 7 aparte de todas las redes sociales plataformas diseños estamos aquí dándole vida al consultorio del doctor César González con todas esta instalación y todo el inmobiliario gracias Estefany Gaspar mi apreciado Jonathan Ruiz master de master en todo lo que son website y todas las plataformas mantenimiento y tratando todo la cibernauta del doctor César González gracias mi apreciado Jonathan Ruiz y a todo el equipo clínico y quirúrgico del doctor César González agradecido con el alma que sin ellos no podemos llevar a cabo toda la maravilla de los trasplantes de riñón bueno mi apreciado Raimundo a raíz de de todas las dudas que han surgido con todos los pacientes que nos han llegado al consultorio últimamente vamos a abordar el tema de la donación de órganos donación de un riñón en vida todas las dudas que han surgido y las hemos enumerado en orden de prioridades así que hace poco nosotros en el consultorio recibimos por ejemplo una dama fue la más reciente que nos es le va a donar a su hermano le va a donar un riñón y se acerca para ver si es compatible pero antes de hacer estudios de compatibilidad nosotros nos gusta hablar del tema de donación de órganos porque en la calle desafortunadamente existen muchos mitos muchas mala información que eso hace desistir de este acto tan noble y generoso que es el donar un riñón porque el donar un riñón prácticamente donar en vida donde es dar vida en vida y este es el acto más noble y generoso que hay en esta tierra y por eso yo les digo que todo donante en vida derrocha bendiciones como para cinco generaciones por este acto tan noble y generoso que es dar vida en vida bueno que lo que tienes que saber como si eres una dama en una edad reproductiva muchas de las dudas incluso de mi amiga fue que si podía salir embarazada una vez de donar un riñón quiero decir a todas las personas que están en las mismas circunstancias que mi amiga que si efectivamente pueden salir embarazada si así lo desean pueden programar su embarazo después de la recuperación de donar un riñón de donar un riñón prácticamente nosotros recomendamos que sean después de los cinco meses a seis meses después de donar un riñón para que te programes y pueda salir embarazada si así lo deseas otra de las dudas que existen con respecto a la donación del riñón es que si vuelven a regresar a trabajar una vez de su recuperación en donde antes tenían sus actividades laborales de igual manera les comento como a mi amiga que todas las personas que después de tres semanas a cuatro semanas que es el periodo de recuperación puede regresar a trabajar o estudiar si estabas estudiando en un en un bachillerato en una universidad puede regresar a tus actividades académicas sin ningún problema después de tres a cuatro semanas en qué consiste la donación de un riñón la donación de un riñón puede ser o llevarse a cabo a través de dos modalidades una modalidad de la convencional que es la cirugía abierta que es la tradicional y la otra es la cirugía por la paroscopía o láser que le llaman que es una cirugía donde se hace una incisión también para poder extraer el riñón mano asistida o con láser esas dos modalidades hay y el periodo de recuperación aproximadamente son de tres a cuatro semanas el tiempo de estancia hospitalaria de un paciente que va a una persona sana que va a donar un riñón prácticamente son de tres días aproximadamente son tres días una vez que se da de alta el paciente se da de alta con analgésicos y un decir que es una persona sana que es una persona que cumple con todos los criterios para ser un donante en vida se tienen que hacer en varios estudios estos estudios consisten en laboratorios en rayos x y aparte valoraciones por varios especialistas por ejemplo los laboratorios que se hacen en pacientes que quieren ser donantes que levantan la mano que quieren ayudar a un familiar o a un amigo los estudios mínimos que deben de ser son orinas de 24 horas con determinación de proteínas en orina de 24 horas para nosotros poder determinar la cantidad de proteínas que en un día eliminan a través de la orina y cuántas proteínas se quedan en la sangre cuántas toxinas se quedan en la sangre para saber y estar seguros que esos riñones están depurando perfectamente y que no va a haber un problema después de la donación del riñón número 2 son estudios para evitar infecciones que contagien al paciente que se le va a recibir o va a ser trasplantado entonces son estudios serológicos para descartar que tenga hepatitis B hepatitis C HIV sífilis también descartar que haya citomegalovirus o sea es un virus que se puede transmitir a través del injerto y que ahora el paciente trasplantado puede activarse y puede ser de gran complicación porque puede atacar al riñón y ocasionar un daño o rechazo o incluso la muerte si no se trata oportunamente a estos pacientes bueno entonces citomegalovirus tuberculosis tenemos que descartar también al paciente que va a donar el riñón tenemos que hacer estudios para descartar cáncer en pacientes que va a ser un donante recuerden que el donador en vida tiene que ser mayor de 18 años para poder entrar en los criterios de donante en vida y la edad máxima prácticamente es hasta los 62 63 años incluso 65 años o más siempre y cuando sea valorado por cardiología y que se le hagan estudios del corazón como ecocardiogramas y que el cardiólogo nos diga que no hay ningún inconveniente para poder donar ese riñón si la edad límite en promedio es 62 años de edad máximo pero puede haber excepciones siempre y cuando sean bien valorados también para evitar complicaciones después de la adoración de un riñón bueno entonces hablamos de que son laboratorios para evitar infecciones para estar seguros de que la función del riñón está perfectamente bien y número tres son estudios de gabinete estudios pero también hay que hacer estudios de cultivo de orina para evitar infecciones que se puedan transmitir a través del riñón y ya en segunda término ya vienen los estudios de gabinete como rayos x como del tórax ultrasonido de abdomen de los mismos riñones ahí vamos a determinar y valorar las dimensiones el tamaño de los riñones si hay una alteración en el drenaje de la orina a través de los conductos urinarios vamos a ver y descartar que no haya quistes que no sean muchos quistes puede ser uno y no hay problema pero si ya son muchos quistes tendríamos que descartar una enfermedad poliquística y nosotros ahí si la encontramos tenemos que detener el protocolo de estudio del potencial donante agradecerle al donador o al potencial donador en la intención de haber querido donar ese riñón pero si encontramos alteraciones en los estudios de laboratorio o rayos x que puedan comprometer la salud en un futuro nosotros paramos el protocolo informamos al potencial donante con toda esa ética y responsabilidad que nos caracteriza para poder no poner en riesgo a un potencial donador de un riñón en vida posteriormente hacemos estudios para valorar las arterias y venas de los riñones de ambos y ver si tienen variantes anatómicas por lo por lo regular me apreciado remundo el riñón tiene solamente una arteria y una vena por donde entra la sangre y por donde sale pero existen variantes anatómicas que una persona puede tener en un riñón hasta dos o tres o incluso cuatro arterias y estas son variantes anatómicas o puede tener dos salidas de la sangre a través de dos venas renales esto no contraindicaría un trasplante siempre y cuando sea el único donante que tenga el paciente que va a requerir ese trasplante se puede hacer un trasplante de tres o de cuatro arterias ya se ha hecho y lo hemos realizado y entonces no es una contraindicación pacientes que tengan variantes vasculares o sea de arterias o venas en los potenciales donantes una vez que se hace los estudios de sangre de gabinete se hacen valoraciones en este caso si es una dama se hace una valoración por ginecología para estar seguros de que no va a tener ningún problema ginecológico que pueda comprometer la función de un riñón que es que vaya a donar y que se quede con solamente un riñón en la persona si ginecología nos dice que no hay ningún inconveniente también tiene que ser valorado ya sea por medicina interna o por nefrología o prácticamente dependiendo de la edad por cardiología en donde hacen estudios cardiológicos para estar seguros que no va a haber ningún problema durante la cirugía de la donación aparte se tiene que hacer otra valoración por parte de urología en determinado momento también infectología para estar seguros de que no va a haber ningún problema después de la donación de un riñón que es lo que sucede después de que se dona un riñón mi apreciado Raimundo bueno ya que se dona un riñón pues queda el riñón que se queda en el cuerpo obviamente y recordemos que ambos riñones cuando tenemos los dos riñones el 50% de las nefronas que son las unidades funcionales de cada riñón el 50 del derecho y 50 del izquierdo están trabajando y el 50 de este riñón derecho se encuentra descansando y el otro 50% del riñón izquierdo también se encuentra descansando cuando se dona un riñón este riñón izquierdo las que estaban descansando se activan y empiezan a trabajar junto con las que ya estaban despiertas trabajando en conclusión esto se llama adaptación renal y el 100% de este riñón está trabajando y no con esto quiere decir que va a disminuir la sobrevida de este riñón que se va a cortar vamos ese es falso totalmente porque compensa esta acción de la donación muchos de las personas nacen con un solo riñón y no se dan cuenta y al ancianito le hacen autopsia y se dan cuenta que pues se tenían un solo riñón o muchos niños son operados durante su edad de bebés por quistes por obstrucciones urinarias hidronefrosis y tienen que hacer la extracción de un sol de un riñón y quedan con un solo riñón y nacen y bueno crecen y fallecen ya de otra causa no renal con un solo riñón esto también junto con muchos estudios que se llevaron a cabo hace muchos años en varias partes del mundo que se llaman estudios multicéntricos y que al concluir los estudios se recopilan los resultados de todos los centros médicos a nivel mundial lo recopilan y hacen una conclusión única universal en donde en esa conclusión pues ven que la calidad de vida de las personas que donan en vida un riñón es mejor la calidad de vida que las personas que tenemos los dos riñones que nos confiamos que llevamos a cabo una alimentación desordenada rica en carbohidratos en azúcares en grasas y por lo tanto no hacemos ejercicio y esto hace que desarrollemos diabetes hipertensión y que tarde que temprano desarrollemos una enfermedad renal crónica pero las personas que son donantes en vida son personas que ya están informadas que ya saben y que son conscientes de que tienen un solo riñón y que llevan a cabo una vida saludable con alimentos saludables con ejercicio que no implica nada más y nada menos que prácticamente 30 a 40 minutos todos los días de caminata o de bicicleta para poder activar todas las células y tener una salud impecable es por eso que los donantes son en vida son aceptados a nivel mundial a nivel mundial la donación en vida está aceptada y tiene muchas ventajas por ejemplo si es donante vivo familiar pues tiene mayor posibilidad que tengan más células compatibles y que haya menos posibilidad de rechazo por eso esto quiere decir que tiene mayor sobrevida del riñón que se va a trasplantar y por ende el paciente trasplantado tiene mayor sobrevida y calidad de vida tiene menos tiempo de que el riñón es extraído y se coloca en hielo es casi casi inmediato la extracción del riñón y la colocación por eso tiene menos riesgo que tenga una retardo en la función del injerto eso quiere decir que el momento de pinzar ya la pinza y que se ha hecho la unión o la anastomosis vascular es más probable que empiece a generar orina el riñón que se trasplanta en cambio en un donante cadavérico existe más tiempo fuera del organismo de ese riñón y que está en hielo y existe más posibilidad de que al despinsar una vez hecha la anastomosis o la unión vascular que la función de los riñones sea más retardada y por ende puede tener mayor posibilidad de un rechazo en cambio un donante vivo más rápido empieza el flujo de sangre empieza a orinar y menos riesgo de rechazo y mayor calidad de vida y mayor sobrevida del injerto si ven son muchas las ventajas que tiene el trasplante de donante vivo hoy por hoy incluso en países como en españa que son los número uno hace muchos años desde hace muchos años el número uno en trasplante de donante cadavérico o en hoy en día están optando y cambiando mejor al trasplante de donante vivo porque porque el paciente tiene menos tiempo en una lista de espera el paciente se puede tener más éxito y menos riesgo de rechazo por la compatibilidad siempre y cuando sean familiares y que tengan esa bendición de poder tener tanta compatibilidad pero incluso aunque no sean familiares y sean amigos como es un trasplante casi casi inmediato el éxito del trasplante es mayor por eso se está optando por el trasplante y la donación en vida en países donde antes estaba el número uno donante cadavérico así que pues son varios de los temas que quería abordar con ustedes desde que estudios se hacen de qué dudas hay con respecto al embarazo al trabajo a su vida después de la donación muchos dicen que si pueden realizar sus actividades de ejercicio después de la donación del riñón efectivamente después de las cuatro semanas se recomienda empezar a realizar ejercicios tipo cardiovascular y posteriormente hacer es más ejercicios con más resistencia conforme va tolerando su organismo pero si se pueden reintegrar si eran atletas de alto rendimiento pueden continuar siendo atletas de alto rendimiento después de la donación con la supervisión siempre de su médico de confianza para estar cuidando de estos riñones o este riñón que ha quedado en el organismo y el otro ha trascendido a través de la donación y ha dado vida a su familiar o su amigo pues estas son de las dudas más comunes que existen con respecto a la donación en vida entonces espero que hayan resuelto todas sus dudas y si no aquí vamos a estar pendientes para poder resolverla porque de eso se trata nosotros lo vamos a hacer con todo el aprecio y todo el cariño del mundo que aquí con el equipo del doctor césar gonzález nos caracteriza verdad mi aprecio del mundo así es entonces empezamos casi casi directo con el tema y ni siquiera comentamos que aquí este escenario pues va empezando a florecer aquí en la primavera estamos muy contentos porque poco a poco se está llenando de inmobiliario aquí el consultorio del doctor césar gonzález y mucho de este inmobiliario pues tiene mucho que ver stefany gaspar que es una parte de diseñadora de gráfico es una diseñadora de interiores y que vaya que están muy bien quedando todo el consultorio gracias stefany gaspar y a todo el equipo que pues siempre está al pendiente de todas las dudas y todas las respuestas y todo el contenido de salud que estamos transmitiendo para ustedes con mucho cariño ya se acercan las vacaciones pues ya empiezan el día de hoy ya empezaron así que pues a cuidarse mucho si van a viajar a los puertos de san felipe a rosarito o encenada por favor vayas conduzcan con cuidado con prudencia porque su familia los espera aquí en casa en mexicali tengan mucho cuidado disfruten las vacaciones disfruten la familia que lo más maravilloso que hay aquí en la tierra así que les deseo todo lo mejor y nos despedimos pero no sin antes decir el deslogan que nace de nuestro corazón de todo el equipo del doctor césar gonzález y es que sin donante no hay trasplante i